Música Desde este miércoles Vitiguino cuenta con 70 nuevas encinas gracias al proyecto Vitiguino Sostenible que desarrolla en la Universidad de Salamanca a través de su oficina verde, la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Vitiguino. Pequeños y mayores se daban cita este 23 de diciembre en la parcela situada en la carretera de la Fuente de San Esteban, terrenos que ya han acogido iniciativas similares años atrás para plantar y apadrinar 70 nuevas encinas, una acción que estuvo coordinada por la concejala María José Vicente. Varias familias y personas de manera individual procedían a la plantación del pequeño árbol y a la colocación de un protector con un pequeño letrero con su nombre o el de otras personas que realizaron este encargo al no poder participar de manera presencial, participando de este modo desde sus lugares de residencia en este momento. El desarrollo de la plantación se ha llevado a cabo bajo la normativa de aplicación contra la propagación de la COVID-19, respetando así el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Esta nueva actuación tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de las reforestaciones como una de las estrategias más efectivas para combatir el cambio climático y reverdecer nuestro entorno. Además, se pretende crear conciencia sobre la deforestación, la conservación del medio y la gestión sostenible de los bosques. ¡Gracias!